Julián Rara Como es que unos hombres no se deben enamorar De una mujer bonita que tenga buena presencia Como es que unos hombres no se deben enamorar De una mujer bonita que tenga buena presencia Hay muchas mujeres que en el modo de caminar Enamoran al hombre pero ellas no se dan cuenta Hay muchas mujeres que en el modo de caminar Enamoran al hombre pero ellas no se dan cuenta Hay unas que caminan en forma de grosero Con la cadera ancha ni portón de parqueadero Pero unos hombres las chequean con disimulo Cuando la mujer va por la calle caminando Pero unos hombres las chequean con disimulo Cuando la mujer va por la calle caminando Hay muchas mujeres que presentan un escudo Y aquel pobre hombre enseguida queda temblando Aquel pobre hombre se revisa la cartera Pa' ver si tiene plata pa' partirle la pellera Aquel pobre hombre se revisa la cartera Pa' ver si tiene plata pa' partirle la pellera Y en la región de Granada Los hermanos Oscar Al reyó Pero la mujer cuando ve que uno la mira Enseguida cambia de modo de caminar Hombre y ojalá que lo que lleve sea mentira Entonces camina tratando de enamorar Hombre y ojalá que lo que lleve sea mentira Entonces camina tratando de enamorar Y por debajito sentir una sonrisa Y ella va creída que es verdad que ella es bonita Y por debajito sentir una sonrisa Y ella va creída que es verdad que ella es bonita Y ella va creída que es verdad que ella es bonita